Gracias. Gracias. Gracias, entonces de una vez. No voy a pagarme cama en un rato. Ok, el tiempo no nos va a alcanzar si es que no empezamos ya. Bien, vamos hoy a la página, página, ¿dónde está la página? No, 89, 90, perdón, 90 porque 89 es la caráctera de la sexta unidad. No, séptima unidad, perdón, ya estamos en la séptima unidad. Y vamos a empezar con el proyecto número 25. ya todos debemos estar en la página 90 ya bien voy a compartir pantalla para empezar ya la clase porque si es que espero mucho el tiempo no nos va a alcanzar ¿está bien? bien vamos a empezar de una vez vamos a ver bien vamos a ver acá ay no perdón chicos estoy equivocando de página estaba hablando de otra página de otro salón perdón chicos como estaba armando algunas cositas para la clase de secundaria me confundí página de ustedes es la página perdón página 82 página 82 ahí estamos página 82 todavía no estamos este en la séptima estamos todavía en la sexta unidad página 82 ya página 82 y el proyecto es muestro la película animada del sistema planetario ya a ver todos estamos ahí ya vuelvo a corregir lo mencionado al inicio de la clase este página 82 ok bien vamos a empezar bien en la página 82 como nos dice en el libro dice este muestro la película animada del sistema planetario eso es lo que vamos a hacer el día de hoy esta es una animación es fácil de hacer pero tenemos que tener bastante cuidado en armar el movimiento porque el movimiento es el problema a la hora de dar la animación o sea mejor dicho a la hora de crear una animación determinar de qué punto a qué punto tiene que ir es el trabajo aquí en este proyecto bien vamos entonces a ver la primera parte dice aprendo en flash las guías de movimiento no se muestran en la película ¿no? sí cuando uno le da una guía de movimiento que vamos a verlo en el día de hoy esa línea de movimiento no se va a ver en el proyecto cuando tú lo armas en el mismo programa sí se ve pero al momento de dar la animación o cuando dé el movimiento pues no se va a observar dice agrego imágenes este a la biblioteca ¿no? importo imágenes del sistema planetario a la biblioteca ¿no? arrastro el sol al escenario hacemos clic en la herramienta transformación libre modifica el color a color oscuro el escenario antes de empezar la clase o mejor antes que ustedes empiecen el proyecto perdón chicos antes de que ustedes empiecen el proyecto deben descargar imágenes del sistema planetario es decir tienen que descargar los planetas incluidos el sol sería un promedio de nueve imágenes ¿sí? no diez imágenes ¿no? si contamos que los planetas sean nueve aunque creo que actualmente se consideran ocho si no me equivoco este contamos también con Plutón Urano y ¿no? y este Neptuno que son los últimos y los más pequeños este serían un total de diez imágenes contando con el sol si contamos acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez son diez imágenes que deben descargar en internet yo ya lo hice ahí está en una carpeta ahora vamos a pasar hasta esta primera parte del proyecto cuando presionamos el icono de Flash nos aparece esta ventana ya saben cuál elegir ¿verdad? Action My Script 2.0 es el estándar que siempre se está trabajando en clase bien cuando presionamos este botón ya saben ustedes que nos sale este escenario ¿cierto? ahora el primer paso es colocar las imágenes dentro de mi programa que se llama importar a biblioteca vamos a archivo y en archivo vamos a ir a la opción que dice importar a biblioteca y va a salir este cuadrito esperamos que cargue demora un poquito dependiendo de la máquina y bueno en sí Flash también es un programa de por sí que se demora un poco en esto esperamos que cargue un poquito más mientras tanto a ver quiénes estamos presentes ahí muy bien necesito que su cama esté encendida chicos también por favor ¿sí? ya ahora sí vamos a ya creo que va a salir listo ahora yo ya voy a colocar imágenes y dentro de imágenes como les mencioné hay una carpeta que yo ya creé para colocar mis imágenes en internet le puse el nombre de planetas ahí están mis planetas una sugerencia cuando les carguen las imágenes yo les sugiero que les pongan su nombre ya porque si no vamos a de repente tener problemas a la hora de ubicar las imágenes cuando hacemos el trabajo yo les he guardado con su nombre correspondiente ya les he escrito cada uno de ellos los selecciono todo y ponemos abrir profesor ¿dónde están las imágenes? bueno las imágenes no se van a ver porque están en la biblioteca no están en el escenario si vemos acá ahí están mis imágenes no nos falta cargar de repente o no lo han cargado bien vamos a importar a biblioteca vamos a ver qué sucedió de repente algo malo una falla de sistema ahí está abrir acá están ahí están sé que había un problema pero ahí están miren ahí están tal como aparece en el libro miren vamos al libro ahí están los muestros los planetas el sol ahí están entonces ya después de eso vamos a coger el sol el sol y lo vamos a introducir ahí está lo arrastro y ahora aquí sí hay que tener cuidado con el aquí que lo hacía a la mitad no no se preocupen que sobresalga del escenario cuando doy control más enter miren control enter yo quiero solamente tomar una parte esta parte del sol porque lo demás van a ir los planetas esa es la ventaja de este programa bien ahora voy a cambiar el color del escenario vamos a ir acá donde está voy a minimizar esta ventanita aquí escenario el color seleccionamos acá y sale un cuentagotas ahora el cuentagotas te dice ¿qué color quieres? te dice ¿qué color quieres utilizar? yo no voy a utilizar ninguno de acá voy a ir al trabajo mismo y acá este color negro que está aquí lo voy a utilizar y ven se pinta del mismo tono de negro a veces cuando uno le coloca el negro de acá a veces estoy diciendo no suele ser el mismo color que está aquí yo sugiero que cuando vas al escenario haces un clic aquí en esta parte en parte del dibujo para que te quede así y miren lo que pasa cuando yo presiono control más enter miren vamos a ver y ahí está mira esto es lo que yo quiero solamente en una parte del sol y la parte que esté oscura para colocar los planetas hasta aquí estamos bien vamos entonces con el libro que más sigue bien ahí está hasta aquí está muy bien vamos a pasar a la segunda parte a ver en esta segunda parte antes de pasar a la segunda parte ¿entendieron cómo desarrollar hasta aquí? o hay alguna pregunta por ahí ¿si? ¿comprendieron? ¿todo quedó claro? muy bien si es así denme un like por favor y continuamos con la segunda parte bien muy bien las imágenes tienen que ser con fondo negro claro tienen que ser con fondo negro o en el mejor de los casos yo diría un momento Gabriel ahorita te respondo respondiendo a Antonio este en el mejor de los casos si encuentras imágenes en PNG sin fondo es mucho mejor ya es mucho mejor pero si no con fondo negro no hay ningún problema pero vuelvo a repetir si puedes encontrarlo con sin fondo como sea así en PNG no hay ningún problema es mucho mejor todavía ¿está bien? Gabriel ahora si tu pregunta dijo dime Gabriel voy a ver el chat que tenemos en el chat ah mi cámara está está cargando ya está bien está bien Alex María allá no hay ningún problema ya ahora si vamos a continuar ya que su compañero Gabriel parece que tiene una pregunta pero parece que no en el programa con internet vamos a continuar ya bien continuando con el trabajo como estábamos viendo este vamos con la segunda parte dice aplico guía de movimiento a cada capa el primer paso para esto dice agrega las otras imágenes tenemos que agregar las demás imágenes y hacemos clic derecho en la capa 1 selecciona la opción distribuir capas haz clic derecho en la primera en el primer planeta y seleccionamos la opción añadir guía de movimiento clásica ¿no? bien vamos a hacer esto vamos a colocar cada planeta en una capa para esto necesito regresar a mi programa vamos a sacar biblioteca y vamos a seleccionar ahora vamos a seleccionar cada una de las imágenes ya por ejemplo voy a seleccionar el de aquí lo arrastro ¿no? ¿ven? pero es muy grande sí pero vamos a empezar desde de repente este planeta es casi uno de los últimos vamos a empezar de otros planetas si escuchan un ruido así de una campana reciente pasión del basurero este tenganle paciencia por favor chicos ya este bien vamos a comenzar con Mercurio si no me equivoco es uno de los primeros planetas que está cerca al Sol con la herramienta de transformación libre podemos cambiar el tamaño pero también lo pueden hacer con ancho y alto yo lo voy a hacer con transformación libre ahí está ¿ven? lo más pequeño que pueda en este caso creo que para que no se deforme yo mejor utilizo el de acá ¿no? vamos a poner que tenga a ver de 10 vamos a ver si demasiado pequeño vamos a darle que sea entonces de 50 sí 50 por 50 está excelente lo voy a poner acá cerca al Sol y así voy colocando todos los planetas ¿no? acabo de colocar los demás aquí en la teca vamos a poner Marte Mercurio Venus ¿no? Venus es el que le sigue ¿no? bien este es muy grande y recuerden que le dividimos de 50 por 50 ¿no? está 50 por 50 si se deforma un poquito lo arreglo ahí está con la flechita de más me ayudo pasamos al siguiente planeta creo que si no me equivoco es Marte acá también igual le pongo 50 por 50 si está un poco deformado lo arreglo ahí está y así voy colocando cada uno de los planetas ¿ven? tierra tierra igual acá 50 por 50 ahí está que más sigue y así voy colocando cada uno de los planetas en el orden que bueno que ustedes ya saben ¿no? después de esto sigue si no me equivoco Saturno ¿no? bien de repente el profesor no va a ese me corrige no hay ningún problema no soy no soy experto en esto acá sí lo voy a hacer a mano porque es largo me conviene hacerlo a mano en este caso bien ahí está vamos a colocar el otro vamos a ponerle Júpiter sé que Júpiter es uno de los planetas más grandes vamos a ponerle 50 50 ahí está si no me entran ya empiezo a acomodar un poquito empiezo a mover el todo ahí está ahí está voy a poner un planeta más vamos a poner un planeta más y si es que nos pide si es que no nos alcanza vamos a tener que agrandar un poco más el escenario a ver a ver vamos a poner un montón Urano está Urano Urano aquí está Urano vamos a poner acá 50 apaguen su audio por favor los que están encendidos gracias creo que voy a aumentar el tamaño del escenario no me alcanza como se aumenta el tamaño del escenario hacemos un clic acá en el escenario y aquí en tamaño vamos a montarle a ver a 600 por 450 un poquito más creo que vamos a ponerle que sea 650 por 500 creo que ahí está está suficiente ahora sombramos todo lo ubicamos bien creo que es suficiente este tamaño si si me acaso las dos planetas más que siguen ahora vamos a poner acá Neptuno y el Ógmo C no si Neptuno faltó y me faltaría el último que es Plutón no acá está si de repente me he equivocado en el orden de los planetas me pueden corregir no hay ningún problema no soy experto en esto los planetas bien ahí está y el último planeta que sería Plutón no bien como les dije no nos va a alcanzar tiempo tenemos que avanzar bien ahí están los los planetas los nueve planetas ya más o menos ahí están entraron todos listo vamos a ver control más centro para ver cómo está saliendo hasta ahorita y sí está bien miren ahí están los nueve planetas están bien están bien ahí me verifico que estoy correcto y ahora vamos a ponerle vamos a distribuirlo por capas ¿qué quiere decir que distribuir por capas? vamos a colocarlo en cada capa profesor que uno por uno no antes de hacer esto yo sugiero que lo vayas guardando porque si te cierre el programa el programa que vas a empezar a hacer todo el trabajo de ordenarlo otra vez yo sugiero que antes de colocarle distribuir en capas guardes tu trabajo por precaución ¿ya? así que vamos a colocar acá planetas siempre es bueno hacer esto porque si no después vamos a tener problemas ya guardar ahí están estamos guardando ahora sí vamos a seleccionar dice la capa uno que ya he hecho y ponemos ahí debe decir distribuir capas distribuir en capas si es que no aparece entonces vamos a seleccionar todos así miren aquí selecciono todas las imágenes y aquí sí debe salir imágenes acá está distribuir en capas ¿qué es lo que hace esto? lo coloca en una capa cada figura seleccionada ven hasta el sol lo coloca en una capa dejándome la capa uno completamente vacía esta capa uno lo elimino porque no me va a servir me quedo con los demás yo lo elimino y ya tenemos voy a bajar un poquito esto para que lo puedan ver ahí está ya tenemos de los planetas aquí está nuestro trabajo aquí tenemos los fotogramas distribuir en capas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez esto dijimos vamos a eliminarlo ahí está listo hasta aquí terminaría lo que vendría a ser no este la página 83 la segunda parte ah no faltó una cosa el paso cinco añadir guía de movimiento profesor sobre las capas le podemos poner nombre le podemos poner los nombres de los planetas sí como estás viendo acá ya a cada una se le va a poner pero solamente por el momento se le está colocando al primer planeta ¿no? que es Mercurio bien vamos a ir a lo demás que sigue agrego ahora dice agrego nuevos fotogramas a la animación ahora después de haber hecho esto de interpolación de movimiento solo al primer planeta dice haz clic en la herramienta pluma y dibuja un óvalo de extremo a extremo del planeta crea una animación de veinte fotogramas dice agrega una guía de movimiento a todas las capas dibuja la guía de movimiento en todos los planetas presionamos las teclas control enter para ver la animación agrega más fotogramas en las capas y las guías agrega los fotogramas de las capas de veinticinco en veinticinco ahora por ejemplo si vemos la animación acá estamos siendo de veinticinco veinticinco o sea eso de acá debería ser veinticinco claro que te pongan veinte vamos a ver porque veinte vamos a ver no nos distingue bien bueno esto de los números no se preocupen lo vamos a hacer en la práctica bien ¿cómo se hace esto profesor que estaba mencionando acá de la guía de movimiento bien si es lo que hemos puesto nosotros miren ¿cómo cambia de color acá? hemos puesto clic derecho interoperación clásica de movimiento a mercurio interoperación clásica ya ahora vamos a ir vamos a ir a esta opción hacemos clic derecho y ponemos añadir guía de movimiento clásica hacemos esto y aparece de esta forma esta capa tiene su guía que es arriba ojo no vayan a confundir esto de acá no es capa es una guía y en esta guía como verán está en blanco fotograma blanco vamos a dibujarle la guía ¿cómo se dibuja? con la herramienta pluma agarro la herramienta pluma ¿ya? el color no hay ningún problema es negro no hay ningún problema pero creo que para distinguirlo vamos a tener una dificultad vamos a cambiarlo a un color blanco ¿ya? ahora sí vamos a poder verlo ahora miren yo lo que hago es un trazo aquí no en medio de la figura una parte de arribita nomás clic y aquí hago un clic y arrastro ¿ven? después de eso hago un clic acá arrastro aquí un clic y arrastro un poquito para darle la curva y no lo junto no lo junto lo más cerquita lo más que pueda ahí clic y arrastro y ya tengo una órbita ¿ven? ahí está ¿ven? ya tengo una órbita ojo vuelvo a repetir no lo he juntado no vayan a pensar que lo he juntado miren vamos a poner acá el zoom no lo he juntado está separado ahorita van a ver con qué propósito lo he separado ya miren ahí está está separado bien ahora lo que voy a hacer es esto ahí está ahora voy a coger no 20 vamos a coger 25 fotogramas y le voy a presionar F6 acá abajo le presiono F5 ¿por qué? porque solamente quiero rellenar con fotogramas cuando digo F6 voy a un fotograma claro y aquí también voy a presionar F5 perdón F6 F6 tanto a la guía como a la capa que tiene la imagen se presiona F6 y ahora aquí viene el truco lo que de repente para dar el movimiento el detalle miren ahorita está está aquí en el punto de abajo y eso se ve en este punto que está aquí ahora en este primer punto que está acá en número 1 en este número 1 voy a hacer que esta figura cambie y se va a colocar acá ahí ¿ven? ahí eso quiere decir que en el primer punto número 1 está en este en este inicio y en este 25 va a estar en este final o sea uno va a estar en el inicio de la línea y el otro va a estar en el final de la línea ¿con qué propósito hago esto? miren ahora vamos a probar que todo funcione bien bien vamos a fijar un poquito nuestra visión y miren lo que pasa cuando yo doy enter miren ¿ven? va al recorrido de esta línea ¿ven? y el cambio es casi mínimo porque a la hora de cambiar la otra línea están cerca las dos líneas que en mi cuenta se dan ¿no? y si doy control más center ¿ven? ahora vamos a hacer que todos los planetas hagan ese movimiento que esté girando alrededor del sol ¿ya? bien a ver hasta aquí ¿hay una pregunta por ahí? ¿no? he tratado de explicar de la mejor manera los que tienen programas flash va a ser una bonita actividad los que están tratando de hacer en otros programas bueno no voy a ver el movimiento definitivamente pero van a estar que hacer así como se ve el modelo final acá me está diciendo Luciana ¿tienes problemas con tu computadora? ¿tienes con tu celular? me estás diciendo ¿no? ya no te preocupes no te preocupes está bien pero gracias que estés aquí en la clase chicos por favor la cámara debe estar encendida voy a estar tomando una foto y van a preguntar ¿por qué el niño no está con la cámara encendida? por favor ¿sí? listo vamos a continuar con el trabajo bien vamos a hacer lo mismo con cada uno por ejemplo voy a elegir ahora Venus Venus igual le doy clic derecho pongo interpolación clásica acuérdense siempre voy al fotograma si ella no es 25 25 más 25 sería 50 presiono F6 y a todos los rellenos con F5 lo que está abajo todo con F5 ¿ya? todo con F5 relleno ¿ya? no se preocupen por estos puntitos de acá no hay ningún problema ahora aquí ¿ya? voy a hacer arriba acá clear no acá en Venus perdón Venus clear hecho y pongo interpolación perdón añadir guía de movimiento añadir guía de movimiento ahí está mi guía de movimiento y en esta guía de movimiento vamos a hacer otro dibujo vamos a ver en mitad pluma y empezamos a dibujar otra vez ¿cómo se dibuja? hacemos un clic nada más acá un clic no arrastro aquí un clic y en el segundo clic si arrastro a ver ahí creo una curva adecuada ¿no? por eso acá lo puedo trazar combinar si no hay ningún problema miren acá un clic no hay problema que se crucen ahí ¿no? clic y arrastro y doy la curva necesaria ¿no? sí y acá clic arrastro y aquí clic y arrastro ¿y si quiero que cerré la línea? creo que sí contra Z no debo cerrar no debo cerrar la línea pues si no uy me logré que ir al trabajo voy a retroceder vamos a hacerlo otra vez voy a levantar esto un poquito chicos porque no me permite trabajar muy bien y ahora sí vuelvo a hacer clic arrastro yo mismo digo que no hagan esto si lo hago a ver un momentito acá clic y ahora sí clic uno acá clic y arrastro muy bien clic y arrastro muy bien clic y arrastro un poquito y acá sin juntar clic y arrastro listo muy bien acá presiono ahora F6 y le doy el movimiento como ustedes ya saben vamos a ampliar un poco su tamaño y vamos a darle el movimiento en este punto dijimos que iba a estar arriba ahí está y en este último iba a estar abajo en la línea de abajo listo bien presiono Enter para verificar que esté funcionando perfecto a ver Enter ahí están los dos planetas ahí están girando los dos planetas y así algo con cada uno de los planetas bien vamos a ver con Marte último ejemplo con Marte chicos ustedes continúan porque no voy a poder hacer con todos por el tiempo Marte último ejemplo primero le hacemos clic derecho ponemos interpolación clásica ya ya no es 50 sino más 25 sería 75 estamos yendo de 25 en 25 y aquí vamos a colocar este F6 clic derecho en la capa ponemos añadir guía de movimiento clásico clic acá ya clic aquí para colocar la guía y vamos a dibujar la guía con la herramienta pluma un solo clic acá clic arrastro clic arrastro clic arrastro y finalmente clic y arrastro creo que aquí se mal calculó la idea es que no debo juntarlo si lo junto ese es el problema no hay problema si sale el escenario y arrastro el problema es cuando se juntan y aquí clic uy se juntó otra vez porque este es que se me junta a ver último intento clic clic arrastro clic arrastro clic arrastro y acá vamos a aumentar un poco vamos a ponerle acá y arrastro ahora ahí está tengan cuidado de no unirse ya y F6 aquí y acá rellenamos recuerden de F5 para verlo F5 acá F5 aquí F5 acá y F5 acá ¿no? y abajo también F5 así permito ver lo que está abajo bien ahora sí vamos a ver el movimiento vamos a ampliar aquí el tamaño ahí está vamos a darle movimiento dijimos que al principio debe estar arriba ahí está y al último debe estar abajo listo ahora sí vamos a darle enter con control hacer enter vamos a darle enter primero vamos a disminuir la hojita enter vamos a ver qué tal ahí están girando los planetas bien control más enter ahí están ¿no? y así la idea es que giren todos en realidad ahorita no voy a hacer de todos porque el tiempo ya nos está diciendo que hay 7 minutos y tenemos que hacer las actividades bien chicos entonces hasta aquí viene a ser el proyecto ustedes tienen que terminar los 9 planetas ¿ya? de 25 en 25 siguen la secuencia en la siguiente ya no es 75 sino 100 después 125 150 y van haciendo es el mismo trabajo solo que se va alargando va alargando nada más es el mismo trabajo solamente que se va alargando nada más es el único detalle repiten el mismo procedimiento el mismo procedimiento de cada uno ¿ya? bien hasta acá no vamos a hacer el proyecto por el tiempo porque si no vamos a ir más bien son 3 planetas y hemos invertido cuánto tiempo porque le dije que no nos va a alcanzar el tiempo ya ustedes lo hacen con el tiempo que tienen una semana para hacerlo bien vamos con las actividades de frente ¿está bien? ¿les parece? bien las actividades que vamos a desarrollar son las siguientes voy a cerrar esto un momentito acá esto no aquí es en acá bien dice a ver nuestro aquí sesión 23 nuestro plan no muestra la película animada del sistema planetario relaciona escribe la letra en cada círculo para completar la acción debemos colocar cada letra aquí depende de lo que nos dicen ¿no? permite agregar un color de relleno a los objetos que dibujan en el escenario ¿cuál de ellos es? cuando habla de relleno pues viene a ser esta letra la letra C como la latita de pintura exacto muestra la película en el escenario ¿cuál de ellos muestra el escenario? ¿qué letra sería? escena 1 escena 1 vamos a dejarlo si hay dudas vamos a dejarlo el último o sea lo demás a ver permite modificar los símbolos de flash este viene a ser la E la E muy bien la E permite agregar un contorno a los objetos que se dibujan en el escenario ah esto es fácil la B la B muy bien extensión de una película de flash que vendría a ser la D y sí teníamos razón que era aquí la letra A no la que nos faltaba la letra A muestra la película en el escenario muy bien pasamos a la siguiente escribe el nombre de cada opción de planer propiedades de la herramienta pluma y aquí tenemos nombres que hay que colocar son cuantos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 nombres ¿cuáles son esos 8 nombres? a ver vamos a herramienta pluma acá están ¿no? vamos a poner aquí vamos a tratar de darle nombre ahí está lo acomodado para que lo puedan ver la letra A se llama herramienta pluma acá está herramienta pluma letra B acá es este color de trazo ¿ya? esa es letra B color de trazo aunque no aparece el nombre es color de trazo sí ¿no? sí porque te indica sí, sí está bien color de trazo letra C es estilo ¿ya? letra C es estilo letra D es escala escala letra E extremo letra F unión y letra G angular ¿ya? esos serían los nombres que corresponden a esta segunda parte ¿bien? crucigrama resuelve el crucigrama con las opciones de la línea de tiempo y aquí tenemos opciones que debemos colocar esa línea de tiempo si lo vemos acá en flash vamos a ampliar un poquito lo vemos aquí acá está este de aquí se llama mostrar ocultar todas las capas sería mostrar ¿no? mostrar sí ingresa el de aquí sería este sería nueva capa a ver nueva sí entra capa ¿no? muy bien después el de acá se llama la latita se llama eliminar ahí está eliminar eliminar si entra ese candadito se llama desbloquear desblo o bloquear bloquear es bloquear bloquear si ingresa bloquear es acá ¿ya? bloquear bien sigamos escribe los pasos para agregar imágenes a la biblioteca y modificar su tamaño bien acá debemos describir qué paso estamos siguiendo para para modificar el tamaño de la imagen eso si no me equivoco lo podemos encontrar aquí en su otro libro creo que está en esta primera parte ahí está ¿sí? ahí también ¿se dan cuenta? ahí está tienen que leer esa parte y colocarlo aquí ¿no? como corresponde y esta parte de acá chicos no la vamos a hacer porque el trabajo va a ser un poco pesado el que estamos haciendo en la computadora ya entonces esta página la página 73 ¿cómo se llama el techo de basura que estaba arriba? eliminar ¿bien? bien chicos eso sería toda la clase del día de hoy si estuvieran preguntas me lo hacen por interno porque el tiempo nos queda tan solo dos minutos y un poquito más voy a tomarles lista y nos vamos ¿está bien? a ver atentos a la lista por favor ¿listo? a ver presente rápido por favor chicos no se me demoren a ver ¿alburqueque? muy bien Luciana Matías Matías ¿está? no está ¿no? a ver Mariano no está tampoco ¿no? pero Matías creo que sí estuvo ¿cómo? Matías sí estuvo aquí sí sí estuvo no lo había visto a ver lo voy a tomar acá como en cuenta pero igual se fue hubo un problema en internet Doni presente muy bien Benjamín está presente María también está presente Alexandra también estaba por ahí ¿Alexandra? ¿está? ahí está Alexandra muy bien sí aquí está Gabriel muy bien a ver Nole no está ¿no? Nole no está Ordinola Daniela muy bien ahí está ¿no? Daniela 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 no pero sí estaba sí estaba yo me acuerdo al inicio Eliezer sí está Andrés no y Vicente también está ¿no? estoy aquí profe muy bien bien chicos nos queda menos de un minuto y voy a una pregunta por interno chicos nos vemos ya cuídense mucho y que Dios los bendiga cuídense nos vemos adiós profesor chau